Ok, no se preocupen que todo el video no va a ser así, sino que nada más tengo pereza de editar con GIFs esta intro, así que... Hola, Maygels, y bienvenidos a la quinta parte de los videos de errores en los videos musicales. Y esta vez, similar a la dinámica del video anterior, los errores los elegí de los comentarios de este video. Solamente elegí los comentarios de ese video porque ya les había dicho que los iba a escoger de ahí, a excepción de dos errores que me enviaron por Instagram, pero que los escogí porque no habían sido repetidos en ningún comentario de ninguno de los videos anteriores. Esta vez me voy a ahorrar el súper regaño que siempre les hago antes de empezar porque a estas alturas ustedes ya deberían saber cuál es el objetivo de estos videos. Y les dejaré aquí en pantalla cuáles son las clasificaciones de los errores. Ahora sí, comencemos. Errores de vestuario Empecemos esta sección con un error aportado por Natalia Rumi del video Heart Shaker de Twice y empezamos esta sección con los benditos vestuarios incómodos que no dejan realizar bien la coreografía y en este caso la afectada es Dion, que en esta parte del video, aunque es por un leve momento, se nota que ella no está realizando la coreografía como se debe, ya que por tener una falda tan corta y tan ajustada no puede agacharse con tranquilidad como se agachan las demás miembros en este paso. Y continuando con los vestuarios que impiden ejecutar bien las coreografías, en este error de un usuario llamado Cosmic Cat, que el error está hasta bien abajo de su comentario, por eso no sale su nombre, nos muestra el video de Ong Ong de A Pink, donde la chica de cabello rosa y falda rosa no puede subir completamente la pierna como es debido en este paso, ya que de nuevo su falda se lo impide. Ahora regresemos a las queridas prendas bipolares de esta sección. Y es que gracias a Girl Subs me di cuenta de que en el video de Feel Special, en el coro que canta Gio, al iniciar se ve que no tiene aretes, pero después cuando vuelve a cambiar la toma aparecen mágicamente unos aretes enormes y para nada discretos. Y después vuelven y se van los descarados. Y siguiendo con Feel Special, veamos ahora a Dion, donde vemos en el set de las chicas donde están vestidas de colores, primero vemos a Dion con un vestido de seda azul, pero por alguna razón decidieron que mejor le iban a cambiar el vestuario solo a ella y se le ve que es el conjunto de plástico que es azulito. Gracias a R Likey por este aporte. Y no sé si considerar este un error, y ya verán por qué. Resulta que los bipolares ya no son las prendas de vestir, sino los encargados del vestuario de G-Idle en su video de Lion, ya que a Duki en esta escena le pusieron unos botines, pero en esta otra le pusieron unas botas largas con ese estampado que tanto he odiado en mi vida. Pero bueno. Les digo que no sé si considerarlo error porque no sucedió en el mismo escenario, pero no vi la necesidad de cambiarle las botas en este vestuario, ya que las primeras quedaban bastante bien. En fin, gracias a Valentina Bergaño por este aporte. Ahora veamos el video de Adore You de Seventeen, donde gracias a Sareku pude notar que en la primera estrofa de la canción, cuando Sunwen está cantando, DK se ve completamente vestido de blanco, o al menos de la cintura para arriba. Y cuando cambia de toma a la estrofa de DK, mágicamente cambia de color no solo su gorra, sino también su chaleco. Aparte de que la pantalla verde y la iluminación hace que la gorra tenga vida propia y pueda cambiarte colores durante esta toma. Errores de coreografía Aquí, primero que todo, vengo a corregirme. Y es que muchísimos de ustedes me aclararon que en el video de Buzz de NCT, lo que Lucas estaba haciendo no era ni hacerse el cul, ni ser torpe, sino que estaba pateando una basurita del camino. Y yo lo vi como 800 veces y les juro que no me di cuenta. Perdonen amigos, algún día haremos un roast de nosotros mismos con los errores de nuestros videos. Y ahora, antes de empezar con los errores que ustedes dejaron, les mostraré un error de Mamamoo. Y es que gracias a que últimamente estoy obsesionada con ellas, fue que me di cuenta que en el video de Go Go Bebe, específicamente en el video de su coreografía, se ve que Monbiado olvidó hacia qué lado debía girarse durante el primer coro en este pasito. Por lo que se confunde y por un momento se ve toda perdida y entrando en pánico. Y se ve que fue una confusión porque estando vestida en su outfit rosa, gira hacia el lado correcto, contrario como está vestida en su outfit blanco. En este video les juro que me reí muchísimo cuando vi el error que nos dejó Karen. Y es que en Hip de Mamamoo, durante el rap de Hwasa, esta bailarina que está detrás suyo, a nuestro lado izquierdo, se ve demasiado enérgica. Amiga, yo sé que te pagan por hacerlo con energía, pero te pasaste. Vamos a meter este error acá y no en errores de producción porque es como que muchacha de 7. Y resulta que en este error, cortesía nuevamente de Cosmic Cat, nos muestra que en el video de Comsimi de AOA, Seohyun en la primera toma en la que aparece está vendándose la mano, pero un plano después está quitándose la venda. Entonces, Seohyun, decidete. Ahora veamos este error que ocurrió en Boy With Love de BTS, a recomendación de I Am A Good Potato. Se ve que antes de que comience el primer coro, todos realizan la patada con buena energía, a excepción de B, que no completa muy bien este movimiento, aunque quizás sea porque se estaba quedando un poco atrás y quiso apresurarse para llegar a la formación correcta. Y ahora veamos este tierno error de Dayon en TT, gracias al aporte de Emma, donde vimos que Dayon en el coro está posicionada en la segunda fila, en la parte de atrás de la formación. Se supone que en este paso primero debían agacharse las miembros que están al frente y luego las miembros que están atrás, pero Dayon se confundió y se agachó ambas veces. Errores de producción Comencemos este error que nos envió Kev en Instagram. Y es que en el video de Feel Special, cuando Cheyenne canta su verso, se encuentra en un escenario tipo iglú muy estétic. Pero lo que la producción se le olvidó fue cuadrar la iluminación en el suelo con los cuadros que se veían en el techo, por lo que resultaron siendo reflejos de luz súper grandes y súper pocos en comparación con la escenografía. Y continuando con Feel Special, este error aportado nuevamente por Our Likey nos muestra cómo en la escena donde Momo y Cheyenne se encuentran, al principio se ven unas mesitas con decoración junto al sofá en el que Cheyenne está sentada. Pero la penetrante mirada de Momo hizo que de casualidad todos los muebles de la pequeña habitación desaparecieran, a excepción del sofá. Ahora pasemos al video de Say My Name de A.T. Gracias a este aporte de esta persona de la cual no sé pronunciar su nombre, así que por favor perdóname. Y es que en este video, durante la escena que hace ver otro miembro reflejado en el espejo, se nota que no hicieron la edición correcta de este video, ya que no calcularon muy bien dónde terminaba la silueta del chico que se ve reflejado frente al espejo. Y se ve un pedazo de manga y media mano flotando en el aire frente a este otro chico. Misterios, misteriosos. No sé qué tanto se considere esto un error, pero quise incluirlo teniendo en cuenta la estética de todo el video. Y es que gracias a Hiesok, pude notar en el último coro de Fancy a Mina que se le ve cambiando sus mechas de su cola de caballo. En el outfit amarillo se ve que solamente tiene el cabello café, pero en el resto del video y en el resto de outfits se le ve con su distintiva mecha blanca. Ahora tenemos también cabellos bipolares. Este error lo incluiré aquí, ya que fue culpa de producción por no repetir la escena considerando este pequeño error. Y es que en el video Secret de Cosmic Girls, Rocío Piro nos hizo dar cuenta que durante la intro de la canción, al agacharse, una de las miembros del fondo pierde el equilibrio y la verdad sí se alcanza a notar. Añadiré este error aquí por mi cuenta, porque parece que en los videos de K-Pop nunca aprenderán que usar lentes es una muy mala idea. Y otro ejemplo de esto está en el video de Adore You de Seventeen, donde en el primer verso donde canta Sung-Wan se ve claramente el reflejo de las luces y la producción en el reflejo de los lentes. Bravo, pléis. Y ya que estamos con el video de Adore You, comentemos un error que es demasiado obvio, pero nunca lo he comentado yo, o eso creo, y tampoco he visto que lo dejen en los comentarios. Y es que durante esta era se consideraba que Jong-Han no estaba lo suficientemente preparado para debutar como se debe, y no le dieron ni una sola línea en la canción grabada. Pero en el video y en las coreografías hicieron parecer que él estaba cantando la primera parte del coro. Cuando si escuchas con atención, se nota que es la voz de Sung-Wan. Lo bueno es que después, Jong-Han por fin pudo mostrar su voz en esta canción. Ahora veamos un error muy similar al del video Birthday de Somi, y es que Mariana Aguirre comentó que lo mismo sucedió con Mina en el video Happy Happy. Estaba demasiado happy para darse cuenta que se estaba apoyando en un cactus mientras sonreía tranquilamente, y no una, sino dos veces. Ahora veamos este error comentado por Dada Peer, y démosle un aplauso a SM Entertainment porque no fue capaz de regrabar una simple toma para que en el video de Ice Cream Cake de Red Velvet, a Wendy no se le quedara casi cubierta su cara por este arbusto. Estoy completamente segura de que este clip es uno de un montón donde pudieron rescatar uno donde se vieran bien las cinco miembros. Y para finalizar, veamos el video Only You de Misei, donde gracias a la sugerencia de Rosy Serapio vimos que cuando está cantando Susy en la calle, se ve claramente que las personas sentadas atrás son dos chicos en una mesa y una chica y un chico en la otra. Pero después apareció Thanos para hacer así y desaparecer a uno de los chicos de la primera mesa y fue reemplazado por una de las miembros del grupo. Cuando lo vi que como, what the fuck? Así que muchas gracias por tu aporte, Rosy. Y bien, hasta aquí esta quinta parte del video de errores. Espero que no se estén cansando de esta serie. Si quieren ver una sexta parte, dejen en los comentarios muchos más errores para seleccionar para un siguiente video. No olviden suscribirse al canal si no lo han hecho y seguirnos en nuestras redes sociales para estar más en contacto. Estarán apareciendo por pantalla. Sin más que decirles, les mando un beso y hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!